A esta misma hora acaban de matar un fracotirador a un joven venezolano oficial de la Policía Nacional Bolivariana en el municipio Chacao. Un fracotirador lo mató mientras se encontraba el policía limpiando escombros de unos guarimberos violentos, asesinos, de una derecha asesina, asesina. Quiero darle a nombre de todo el pueblo venezolano nuestras palabras de condolencia a la familia de este joven oficial, Giorgi Carvajal, que lamentablemente falleció a manos de un francotirador. Ya se iniciaron las investigaciones.